Música No fue el propósito hacer una unidad artística, ni mucho menos. Fue una situación que se presentaba en la escuela Pedro Romero Espinosa En el año 1980, con muchachos difíciles, yo tenía el entusiasmo de hacer con ellos muchas cosas Pero el apremiante era que iba a llegar el fin del curso y no iban a aprobar Entonces había que inventarse la manera de que los muchachos vinieran a la escuela No solamente con la obligación de recibir matemáticas españoles, etc. Sino que hubiera algo que los atrayera Música Exacto Como maestro al fin, no pedagogo, me inventé la manera de poner números y símbolos a los sonidos Y ahí creé un sistema mnemotécnico para que ellos aprendieran Y así empezamos Tú, mnemotécnico, tú vas a dar un acorde suave Como para tratar de unir las notas que Duilio dio A ver Ahí, por ahí más o menos Entonces el 10 de octubre de 1980 Como era día feriado Yo les dije a ellos que íbamos a hacer un grupo musical Y nos fuimos a la Casa de Cultura previamente Conversado con el director de entonces Profesor de teatro, Bayolo Que fue quien le puso el nombre a Isma Lillo Vimos los instrumentos que se necesitaban para hacer un grupo musical Cada cual ahí escogió el instrumento que le gustó Y yo entonces a darme la tarea de poder buscar la manera de enseñarles a ellos esos instrumentos Y así surgió, por eso se marca el 10 de octubre de 1980 Como la fecha de fundación del Grupo Isma Lillo Pero no nos dábamos cuenta quizás de la profundidad El alcance que tenía ese nombre Entonces ya se fue creando un compromiso No solamente de solución de un problema pedagógico dentro de la escuela Sino un problema social Y se creó una necesidad en el público que no seguía De presentar, de hacer números nuevos Vino la primera generación Se acabó la primera generación Vino la segunda, vino la tercera Y han pasado ya casi 44 años de ese hecho Y hoy cuando miro atrás me parece mentira Que ya hemos podido llegar de aquí Yo estoy en el proyecto desde que tengo 7 años Más de 25 años yo voy a Y a veces no me gusta ni decir mi edad Porque todos los jóvenes son Como que yo soy el viejo del grupo Pero esta es mi familia Ellos, las generaciones se han ido renovando Y es como el nuevo integrante de la familia Que uno conoce Porque uno está prácticamente al diente del oído Yo soy la única hembra del grupo Y nunca he tenido ningún problema Y yo me siento muy cómoda aquí Ellos me respetan mucho Y son caballerosos Y no me dejan cargar nada nunca Me siento súper contento Súper feliz Porque somos como una familia Todos nos queremos Y aparte somos amigos Muy amigos Y entonces siempre soñé Con cantar en el grupo Y hoy se me dio la oportunidad Y voy a aprovecharla El maestro y el grupo me han cambiado mucho Me han vuelto más educado Más amable Y aquí enseña muchos valores importantes para la vida El maestro es la cabeza de todo el grupo El maestro monta las coreografías Se los arreglo Nos da las notas En el año 1986 A alguien se le ocurrió la idea De que este proyecto Como experiencia pedagógica Fuera presentada En el evento internacional de pedagogía 1986 Y obtuvo el primer premio internacional Ahí entonces ya se destapó Isma Lillo Apareció el primer documental Titulado La semilla escondida Y después apareció Lázaro Guría Como director de un noticiero del ICAI Y nos propone hacer un largometraje No se pudo hacer por problemas de presupuesto Pero la televisión compró la idea Y entonces se hizo el serial La semilla escondida Y ya entonces Isma Lillo se dio a conocer Pero bueno, antes hubo más Porque en el año 1984 Tuvimos la posibilidad De participar en el festival internacional De Pispana Subtisi En Finlandia Donde tuvimos el primer premio Entonces cuando piensas que vas a terminar Con una generación Ya aparecen muchachos Yo nunca he hecho un casting Ni he buscado a nadie Aparecen solos así Unos por casualidad Otros por coincidencia Y otros porque se interesan realmente por la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!